Oración a Santa María, Madre del Amor Hermoso, oración para pedir por el matrimonio, los hijos y la familia. Mi muy amada Madre del Amor Hermoso, Virgen de la pureza, de la misericordia y de la ternura, Señora del Amor limpio y puro, bendice, conserva y protege nuestro amor. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, acógelos en tu seno y no te apartes de ellos. Ayúdalos en sus estudios, en sus luchas diarias, que no padezcan por enfermedad o necesidad. Y a todos, haznos dóciles a imitar tu generosidad. Santísima Virgen María, enséñanos a caminar en la fidelidad del Evangelio, para que la palabra orada, encarnada, celebrada y testimoniada, sea vivida en el corazón de cada familia. En la fidelidad y respeto de los esposos, en la comprensión y formación de los hijos, en la actitud valerosa y perseverante de los hijos, para saber vencer las tentaciones del presente. Y encaminar sus vidas hacia la plenitud de la gracia. Madre mía del amor hermoso, míranos con ojos de misericordia, para que nuestras familias y matrimonios permanezcan en paz y unidos. Danos siempre tu amparo, para que reine entre los esposos la armonía, el amor y la comprensión, para que a pesar de las dificultades y los problemas, conserven siempre la pureza y juventud, del amor puro, fiel y conyugal. Que tu hijo, el amor hermoso, sea siempre la luz que ilumine todas nuestras relaciones sentimentales, y guíe nuestras vidas en el amor, la armonía, el respeto y la comprensión. Y ascienda en nosotros el fuego del amor eterno. Madre del amor hermoso, en tu presencia caminamos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda luego rezar tres Ave Marías y hacer esta oración tres días consecutivos. Salón, Dios te bendice.